Mi reconocimiento a esta institución, mi reconocimiento a todos y cada uno de las mujeres, de los hombres que colaboran en el Seguro Social, es una gran institución, es una institución por la cual hay que trabajar todos los días y hay que mantenerla en ascenso. Los datos que nos ha dado el doctor Reyes Betancourt son muy buenos, son muy alentadores y de los propios directores del Seguro Social, en su momento del maestro Arreola, Miquel Arreola y ahora del maestro también Tufit Miguel Ortega, hay muy buenos comentarios de esta institución en Guerrero. Creo que entre todos hay que seguir trabajando y haciendo muchas cosas porque mejore todavía más el Seguro Social. Es una institución que sin duda a Guerrero le da lucidez, le da prestancia, le da atención. No tengo duda en equivocarme que de las instituciones que más se han superado y que más han tenido ascensos y reconocimientos en los últimos dos años, sin duda es el Seguro Social en Guerrero. Por eso merece mi reconocimiento el doctor Reyes Betancourt y todos y cada uno de los colaboradores de la Delegación del Seguro Social. Los datos han sido muy buenos, muy correctos, he sido testigo en los últimos tiempos de todo lo que el IMSS ha aportado para Guerrero, con IMSS Prospera, con las unidades médicas, con estas instalaciones que se han hecho especialmente en la parte de la montaña de Guerrero, que son sin duda una gran ayuda para las zonas más desprotegidas socialmente. Por eso vengo en esta ocasión, me acompaña mi esposa, para expresar mi reconocimiento a quienes colaboran en esta noble institución, a los médicos, hombres, mujeres, a las enfermeras, a los enfermeros, a los trabajadores administrativos, a todos los que hacen posible que el Seguro Social todos los días camine, a quienes trabajan en las guarderías, a quienes trabajan en todas las áreas de prestaciones sociales, que son sin duda muy importantes. Gracias a todo el personal, mi muy especial reconocimiento y mi compromiso de colaborar todos los días para que el Seguro Social siga adelante en esta ruta ascendente que el gobernador valora, reconoce y aplaude. Muchas gracias.